vamos a grabar pero tenemos que acomodar este cable como tiene que yo creo que así no puede ser así bueno hola cómo están espero que estén muy bien puedo saber qué es lo que están pensando y puede ser algo parecido a brenda qué onda ya es febrero y tú apenas haciendo propósitos de año nuevo pero como si ya sé que es febrero bueno en mi defensa puedo decir que hoy es enero todavía entonces todavía estoy a tiempo de hacer propósitos yo creo que al inicio de cada año todas las personas nos planteamos mejorar yo no he conocido a alguien que diga a este año quiero ser una peor persona hoy este año quiero ser flojo la verdad es que creo que es lo contrario empieza un año y es una buena oportunidad para plantearnos crear nuevos hábitos o formar nuevos hábitos hacer ejercicio comer saludable ser mejores personas en el trabajo la escuela los estudios qué sé yo un montón de situaciones en las que podríamos mejorar y la verdad es que creo que el poner los propósitos al inicio de cada año es algo bueno porque eso va a permitir que al final del año podamos evaluar qué tanto nos acercamos a esa mejor persona que queremos ser que nos hizo falta y bueno la verdad es que yo brenda martínez tengo años que no hago propósitos de año nuevo es decir vivo prácticamente un día a la vez y cuando llega el final del año siento que no puedo evaluar qué tanto mejoré qué tanto avancé cuánto logré y si uno quiere ser mejor persona siempre yo pienso quisiera ser más disciplinada más responsable comer mejor quisiera tomar agua quisiera muchas cosas pero en realidad no evalúo porque nunca me planteé los propósitos este vídeo considero que es más para mí que para ustedes porque porque brenda del futuro en diciembre del 2022 estará viendo este vídeo nuevamente y evaluando que es una forma de retarme el hecho de que con este vídeo yo esté declarando cómo quiero ser este año lo que quiero lograr este año ya es una responsabilidad porque ya ya lo publiqué eso es cierta presión para yo poder lograrlo no trabajar en eso entonces aquí tengo anotados mis propósitos la verdad es que me estuve dando la tarea de anotar 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 así que los voy a estar viendo y los voy a estar platicando con ustedes de acuerdo y si parte de mis propósitos son los más cliché del mundo pero los tengo que que pronunciar con mi boca mi propósito número uno es hacer ejercicio yo he de reconocer que he intentado hacer ejercicio muchas veces me he metido al gimnasio más de 5 6 7 veces en mi vida y ha entrado con amigas ha entrado con mi esposo he ido yo sola y la verdad es que no soy muy constante y hay quienes me dicen es que no has encontrado el ejercicio que te gusta no nada más es ir a las máquinas y hacer nada más en realidad yo no nunca he ido a una clase de spinning a suma una vez fui pero no me gustó debe de haber un montón de ejercicios que no he probado y la verdad es que quiero probar distintos ejercicios hasta encontrar pues el que me gusta no y creo que es algo muy importante no nada más por vanidad sino por mi salud yo creo que el hecho de hacer ejercicio el hecho de comer saludable es una forma en la que soy responsable conmigo misma eres responsable con tu trabajo llegas aunque no quieras te levantas aunque no quieras vas a trabajar aunque no tengas ganas somos responsables con nuestra familia no sé mantener la casa ordenada preparar comida limpiar qué sé yo obligaciones y responsabilidades pero creo que el hacer ejercicio es una forma en la que yo puedo ser responsable conmigo misma y de la mano con eso está el comer mejor es decir yo no soy una persona que como mal no no creo que sea alguien que come muchas cosas comida chatarras y demás no creo al momento de hacer comidas creo que lo hago de una forma cuál es la palabra pues equilibrada yo no tengo una disciplina al momento de comer muchas de las veces yo me levanto no desayuno a la hora de la comida como poquito y después de las cinco de la tarde ya es mi perdición finalmente termino yendo a la tienda o diciéndole a mi esposo que me traiga y la verdad es que pues siempre me dice que sí o sea yo nunca me dice no brenda no puedes comer pues no entonces no estoy hablando de restringirme de todo simplemente ser más atenta con lo que como eso comer mejor eso es un propósito que tengo también este año otro propósito es tomar agua yo cuando trabajaba de manera presencial en sonora yo siempre andaba por ahí con un termo de agua lo llenaba hasta tres veces al día y me lo tomaba todo que es lo que pasa ahora me da sed voy a la cocina y yo tomo solamente un traguito de agua así y ya es el agua que tomé y me regreso y a las dos horas vuelvo a ir por otro traguito y así me la llevo por lo pronto quiero iniciar que si voy a tomar agua no no echarle nada más un poquito y tomar un traguito es decir ya vine a tomar agua llenas el vaso vaso a pecho y listo a las dos horas otra vez vaso a pecho no estoy ahorita pensando en dos litros de agua voy a empezar por lo pronto a tomarme de a vasos completos y ahora sí yo creo que ya nos podemos ir que les dije cuántos tragos acabo de tomar que me costaba haberme tomado el vaso completo pues ya un traguito y listo pero bueno vamos yo creo que nosotros estamos conformados de espíritu alma y cuerpo esto es lo que dice la biblia entonces posiblemente lo que yo acabo de mencionar son cosas que fortalecen y nutren mi cuerpo ¿de acuerdo? físicamente hablando y ahora la parte que nutrirá mi espíritu es el propósito de leer la biblia completa la verdad es que hoy ya he tenido años en los que me lo planteo como propósito y lo he cumplido pero lamentablemente en los años más recientes ya no me lo planteé así como es necesario alimentarse a diario, comer a diario, descansar a diario y demás pues bueno nutrir el alma o el espíritu pues también lo es entonces este año quiero leer la biblia completa otra vez tengo esta biblia tengo esta que es la biblia en un año se llama, ya tiene los días separados por ejemplo aquí donde la abro es el 2 de abril y te dice que es lo que tienes que leer el 2 de abril de tal manera que en un año se lee este es otro propósito que tengo pues más o menos de la mano con este es leer un libro por mes a mí me encanta leer, me gusta mucho pero siento que cuando comencé a trabajar un trabajo, otro trabajo, otro trabajo, todo el día ocupada como que vas sacrificando tus tiempos libres sacrificas ciertos hobbies y de poco a poco ocurrió que he perdido el hábito de la lectura yo recuerdo esa sensación de leer un libro esperar con mucha ilusión la película ver la película y decir no está tan padre le faltaron cosas y el hecho de considerar que es mejor el libro lo extraño hoy en día ya no leo llegan las películas que sé que hay libro pero como nunca leí el libro miro la película y digo qué buena estuvo la película entonces algo dentro de mí piensa Brenda, si hubieras leído el libro a lo mejor y no pensarás lo mismo entonces quiero leer un libro por mes yo creo que sí se puede otro propósito es registrar mi vida y bueno, parte de ese propósito lo estoy cumpliendo al grabar estos videos yo soy una persona con muy, muy mala memoria cuando a mí me dicen Brenda, ¿te acuerdas cuándo? posiblemente recuerdo el evento pero tanto detalle así la gente me empieza a contar muchos detalles y me sorprende la capacidad de memoria de mis amigos, de mi familia al momento de contar todo eso yo no yo no tengo buena memoria entonces creo que el hecho de registrar de publicar este tipo de videos por ejemplo pues me harán saber cómo vivía por ejemplo desde que me gradué de la escuela los recuerdos que a mí me salen y que a mí me gustan son fotografías que publicaban mis amigas no cosas que yo publicaba entonces me gradué y no sé me fui a vivir a Cananeya empecé a trabajar a lo mejor tenía cierto grupo trabajaba aquí trabajaba allá nunca lo publiqué han pasado muchas cosas he viajado y se me olvida desde que me casé hace dos años y medio esta es la séptima mudanza y por ejemplo hace cuando grabé el video de Memudo de la Ciudad de México que grabé un poquito ahí el departamento miro ese video y digo ¡qué padre! ¿por qué no grabé los demás? ¿por qué no grabé las demás partes donde vivía? ¿por qué no tomé fotos? me fui a Ciudad de México visité muchos lugares y no tengo registro de eso me regreso aquí y no tengo registro entonces quiero registrar mi vida ya sea registrar mi vida es grabar videos para poderlos ver después sea también publicar fotografías en Instagram y tenerlas ahí y poder ver recuerdos ¿no? básicamente es eso otro propósito es organizar mi día una noche antes tengo una agenda quiero en las noches tener esa agenda a un lado de mi cama y organizar qué es lo que voy a hacer ¿por qué? porque yo me acuesto pensando qué es lo que hay que hacer al día siguiente y yo creo que eso es cosa de adultos ¿no? estar acostarte y pensar mañana tengo que ir a hacer esto 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 y llega el día siguiente y se te olvida o sea realmente no recuerdas y vas ahí fluyendo y ya cayó la tarde y resulta que tenía que ir al banco y ya cerraron resulta que tenía que ir a pagar el recibo de o hacer cierta cosa enviar un correo qué sé yo y se me olvida entonces una noche antes organizar por horarios y si yo dije que mañana lo iba a hacer mañana hacerlo entonces de esta manera pues ser más organizada ¿no? claramente otro propósito es en las noches dejar limpia la cocina de cierta manera uno va a la cocina en las mañanas y si está un desastre ya ya empiezas como que de malitas ¿no? entonces propósito del año dejar limpia la cocina por las noches y también lavar una lavadora al día ¿por qué? porque hay días en los que se me junto un montón de ropa y me estreso mi lavadora es lava y seca a la vez yo difícilmente puedo lavar muchas cargas en un día porque dura hasta si es una carga grande pesada tres horas lavando y secando entonces si yo dejé mucha ropa junta y son cuatro horas estoy desesperada para que ya pase ese tiempo para poder echar otra lavadora y bueno no es el chiste ¿no? Brenda lava una al día no te cuesta nada lavarla acomodarla rápido no se te junta un montón de ropa ¿no? pues bueno otra es ¿qué más? ¿qué más? ¿sistema de limpieza? ah ya ya me acordé bueno ya lo vi yo he vivido en lugares pequeños ¿de acuerdo? cuando yo estaba en Cananea rentaba un lugar pequeño me casé me vine a Guascalientes y si era una casa grande me fui a Ciudad de México y viví en departamentos pero de repente llego aquí tengo una casa y es más grande ay si se me está dificultando un poquito el hecho de organizarme ¿no? utilizar un sistema de limpieza para mantener pues organizada ¿no? la casa sin estresarme porque a mí me estresa quiero decir algo de esta casa y es que si a ti te encanta trapear es tu hobby trapear es el amor de tu vida naciste para trapear consigue un piso como el que tengo después te lo voy a enseñar pero es que de verdad se ensucia se ensucia mucho se ensucia con todo parpadea si ya se ensució si me estresa un poquito pero quiero organizarme para limpiar pues un poquito todos los días y no estresarme y no querer limpiar todo todos los días porque no me alcanza no me alcanza el día o limpio así todo el día o trabajo porque yo también trabajo aquí ¿no? y reviso tareas y doy clases y hago tareas y tomo clases entonces si quiero organizar esa parte y para eso tengo estos mira es este que se llama habit tracker no sé inglés pero creo yo que así se pronuncia aquí están todos los meses yo subrayo cuál es el mes y ya tengo aquí anotado todo lo que quiero hacer en el día ¿no? leer la biblia tiempo con mi esposo leer o escuchar un podcast de algo ordenar los baños en la mañana una lavadora diaria cocinar limpiar la noche tomar agua hacer ejercicio y comer sano todo eso y aquí están los números de los días la hoja va cambiando cada mes y yo voy marcando pues al final del día qué fue lo que sí hice ¿no? y de esa manera puedo monitorear pues qué tanto estoy logrando los propósitos que les acabo de decir entonces pues bueno ya tengo este aquí y también de un canal de YouTube que se llama Andrea Flores descargué y edité esto a lo que encaja conmigo ¿no? y aquí está tareas es un organizador de limpieza esto ¿ok? tareas diarias en la mañana y en la tarde entonces en la mañana quiero tender camas ordenar recámaras ordenar baños una lavadora y limpiar donde están los perritos y en la tarde dejar la cocina limpia guardar los trastes limpios acomodar la ropa limpia y sacar basuras y aquí tengo los lunes los martes los miércoles que es lo que quiero hacer específicamente en la casa ¿no? ya lo tengo aquí organizado por ejemplo los lunes son los baños lavar los baños la regadera cambiar las toallas limpiar los espejos y retapear los baños por ejemplo los martes cambiar la ropa de la cama sacudir ordenar el clóset todo lo que tiene que ver con el cuarto así a profundidad entonces aquí está este ya los tengo aquí impresos tengo esto más o menos para organizar y pues ya ustedes pudiendo ver un episodio de la novela y yo aquí hablando un montón pero bueno ya casi ya casi ya casi ya casi quiero este año también atenderme con el otorrino yo tengo el tabique desviado en Sonora fui al otorrino a tratarme porque siempre estoy formada siempre hablo como si estuviera bien mocosa y la verdad es que siempre estoy bien mocosa fui al especialista al otorrino y me dijo ¿tienes el tabique? bien chueco y la verdad es que sí es muy molesto siempre estar mocosa siempre está sonándome la nariz y más ahorita que en tiempos de pandemia no es muy bien visto ¿no? el estar mormado como que la gente te mira feo y yo con ganas de decirles es el tabique es que lo tengo desviado por eso pero bueno simplemente se ha vuelto algo incómodo y ya estaba en un tratamiento para la operación la cirugía pero me vine y ya dejé de darle seguimiento entonces quiero retomar este año el seguimiento del tabique con el otorrino quiero sentir menos estrés yo soy una persona que se estresa mucho entonces le gusta a mí me gusta estar ocupada cuando tengo yo mucho tiempo libre que de repente no doy tantas clases estoy de vacaciones lejos de relajarme y posiblemente los primeros días son así ¿no? bien relajados la verdad es que pasan los días pocos días comienza a afectarme el tener tanto tiempo libre ¿y qué pasa? me empiezo a poner triste pues no no me gusta y de repente empiezo no sé voy a hacer mis prácticas y voy en la mañana a trabajar con los niños y llego a la casa y tengo que hacer la comida o tengo que dejarla lista una noche antes y llego y tengo que dar clases y revisar tareas y hacer tareas y me siento muy estresada pero hasta mi esposo se da cuenta que revivo ¿no? es como Brenda ya te hace falta y me gusta me gusta mucho yo sé que si yo organizo bien mis clases las clases que tomo las que doy organizo las tareas organizo las tareas de la casa y todo esto puedo vivir ocupada feliz y también sin estresarme entonces quiero manejar menos niveles de estrés y para esto pues obviamente necesito ser más organizada con mis cosas de tal manera que así lo puedo lograr yo lo sé Brenda lo sabe entonces pues es lo que vamos a hacer organizarnos para sentir menos estrés ¿de acuerdo? quiero tomar clases de lengua de señas este año que pasó solamente tomé un curso el año 2020 tomé más quiero tomar clases yo de lengua de señas con diferentes maestros que eso me hagan mejorar ¿no? que me haga mejorar eso quiero practicar lo más posible la lengua de señas porque admito que con la pandemia pues dejé dejé de convivir con personas sordas físicamente hablando lo fui dejando dejé de practicar la interpretación lo fui dejando necesito seguir aprendiendo y mejorar en esto es algo que me gusta mucho y quiero mejorar evidentemente me gusta mucho ya estoy inscrita en un curso desde hace unas semanas que ya comencé con eso pero practicar la interpretación Brenda practica la interpretación yo creo que por lo pronto ya es todo estos son los propósitos que tengo previstos para este año Brenda del futuro si estás viendo esto espero que estés así lo logré y eso te va a ser mejor vas a poder ser una mejor una mejor persona en todos los sentidos físicamente espiritualmente una mejor amiga una mejor esposa una persona más organizada así que chicos espero que les haya gustado este video de alguna manera les haya motivado ustedes también para plantearse propósitos si es que no lo han hecho si ya lo hicieron seguramente han de decir Brenda te pasas es febrero ni al caso si no te has hecho propósitos puedes copiarme algunos si quieres o espero que te hayas motivado a que no es tarde solamente ha pasado un mes del año faltan 11 entonces realmente espero que te motives tú también a hacer los tuyos y si de cierta manera crees que algún propósito me hizo falta o si quieres platicarme tus propósitos de este año me los puedes escribir abajo en los comentarios y yo así los podré ver y a lo mejor ya no tomás o me motivo con otros y también te los copio por este video es todo y Brenda se despide muy contenta muy animada muy motivada nos vemos adiós